Tal que te da tu invitación, nueva prueba de tu traición Anunciando que te casarás, es que a tu salgando Tal que te da tu invitación, nueva prueba de tu traición Anunciando que te casarás, es que a tu salgando Te casarás, te casarás Pero tu corazón como albeta, ellos sean tus cosas Te casarás, te casarás Pero tu corazón como albeta, ellos sean tus cosas La calidad musical de TNIC Producciones Día Navidad, tu dulce chinita ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Bailando, gozando, gozando! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Gosa, arriba, arriba! Tal que te da tu invitación, nueva prueba de tu traición Anunciando que te casarás, es que a tu salgando Tal que te da tu invitación, nueva prueba de tu traición Anunciando que te casarás, es que a tu salgando Te casarás, te casarás, fue Pero tu corazón como anhelas, que ellos sean tus cosas Te casarás, te casarás, fue Pero tu corazón como anhelas, que ellos sean tus cosas Tu corazón como anhelas, que ellos sean tus cosas Pero tú ya tienes un nuevo amor ¡Sin grato santianero! ¡Lo cantamos en casa, todos todos, arriba! Estas son nuestras vidas, un barrio de las flores, detrás de tu dulce chimita Es un exitazo para ustedes Con Diana Ávila Y lo cantamos, la familia de Arangas Escúchalo Tú no la quieres, es tu verdad, cuando te conectas me estarás lleno Soy la mujer que te quedó el sueño, la dueña de tu corazón Tú no la quieres, es tu verdad, cuando te conectas me estarás lleno Soy la mujer que siempre amaste, la dueña de tu corazón Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, sígueme, sígueme, sígueme ¡Hola! Cantamos, bailamos todos, todos en casita Alza la mano si te gusta bailar Alza la mano si te gusta gozar Alza la mano si te gusta bailar Alza la mano si te gusta gozar ¡Hola! ¿Qué dirás ahí está el azar? Para nuestras hermosas santaderas en la profesora Cantamos la milicia hoy día, mi Yaranga y el ojo